Los 30 años reglamentarios, aunque yo he servido a la Nación 48 años, he cumplido con los 30 años y creo que sigo siendo docente y lo seré hasta desaparecer, porque el 5 de septiembre cumplo los 100 años de vida, sin contar, por supuesto, con la vida intrauterina. La educación es perfeccionamiento del hombre. Eso es esencial. Mejorar no solamente al hombre, a la sociedad. Creo haber contribuido a ello. Tenemos que tener hombres mejores para que los pueblos sean mejores.